El Gobierno Nacional logró mantener el veto a la Ley de Financiamiento Universitario en una ajustada votación en la Cámara de Diputados. La norma había sido aprobada para actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades en función de la inflación, con efecto retroactivo a enero. Sin embargo, el presidente Javier Milei la vetó, argumentando que amenazaba el equilibrio fiscal. Hubo una pieza clave en su plan económico. Su decisión fue sostenida con 85 votos a favor, respaldados por libertarios, un sector del PRO, algunos radicales y peronistas tucumanos alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo. La oposición reunió 160 votos, pero no alcanzó los dos tercios necesarios para rechazarlo. La intervención de Mauricio Macri fue decisiva para que el PRO apoyara al Gobierno. A pesar de las tensiones internas en el bloque, el misionero Carlos Rovira también jugó un papel crucial, instruyendo a sus diputados a apoyar o abstenerse, inclinando la balanza a favor del oficialismo. No obstante, algunos gobernadores como el San Juanino Marcelo Orrego se distanciaron, votando en contra del Gobierno. La oposición, liderada por Niún por la Patria, criticó fuertemente el veto, pero no pudo evitar que Emilei y los suyos lo mantuvieran. Docentes de Corrientes han denunciado a la Dirección de Nivel Superior del Ministerio de Educación de la provincia por una presunta manipulación de documentaciones y designaciones irregulares en cargos de gestión. Una de las afectadas hizo un recurso administrativo y afirmó que un miembro del jurado, contratado por la Dirección de Superior, habría alterado las valoraciones realizadas por otros miembros del tribunal para favorecer a una candidata cercana a la secretaria de la actual directora del organismo, Graciela Yaya. La beneficiada se recibió recién en el 2019 y no tenía registrado su título, tampoco experiencia para el puesto que se había postulado, tampoco tenía el puntaje necesario. Las acusaciones señalan un claro favoritismo en los procesos de selección. Estas irregularidades no solo ponen en duda la transparencia de los concursos, sino que también afectan la credibilidad de las autoridades educativas. Tras la ratificación del veto de Javier Miley a la Ley de Financiamiento Universitario, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro total para este jueves 10 de octubre en todas las universidades nacionales. En un comunicado, el gremio expresó su repudio a los diputados que votaron a favor del veto, acusándolos de traicionar la voluntad popular y de atentar contra la universidad pública. Denunciaron que la democracia ha sido debilitada por la decisión del Gobierno Nacional de gobernar, por decreto, y señalaron que se ha formado una alianza política insensible al sufrimiento de la mayoría. El Frente convocó a consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario, afirmando que continuarán defendiendo la educación pública. En las afueras del Congreso hubo fuertes incidentes entre la policía y estudiantes universitarios. Hubo al menos ocho detenidos. La aparición de un matagatos en una zona de la ciudad derivó en la acusación penal de un vecino en sede policial. Su mascota también fue víctima de esta iracunda persona acongojado. Realizó un video mostrando la denuncia que realizó y a su gatita muerta, producto del disparo de un aire comprimido. Según relata, no es el primer asesinato que comete, hasta donde se pudo averiguar. ¿El sanguinario individuo sería empleado bancario? ¿El tirador ya habría sido identificado por la policía? ¿Imágenes de su rostro ya fueron viralizadas por las redes sociales? ¡Ay, cada loco! Acá ya hice la denuncia contra el tipo que salió y le pegó con un aire comprimido a mi gatita y le mató. Le mató. Hasta atrás. Cuatro diputados por corriente se pronunciaron en contra del polémico veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Jorge Romero, Nancy Sand y Cristian Zulli por Unión por la Patria y Manuel Aguirre por la Unión Cívica Radical. Por otro lado, tres votaron a favor del rechazo presidencial. Federico Turnier, Encuentro Liberal, partido en alianza con la UCR, y Sandro Almirón de la Libertad Avanza y Sofía Brambilla del PRO. El radicalismo correntino mantuvo coherencia con la postura del partido a nivel nacional. Aún no se puede dilucidar la estrategia de Turnier, quien hace pocos meses asumió en la banca, tras la renuncia del radical Alfredo Vallejos para desempeñarse como ministro de Seguridad de la provincia. Como se sabe, desde el advenimiento de la democracia en 1983, las universidades públicas se convirtieron en el brazo fuerte del partido de Hipólito Yrigoyen y Leandro Alem, a través de la agrupación Franja Morada. Este jueves habrá una mínima de 16 grados y una máxima que podría alcanzar los 19, con el cielo cubierto de nubes con precipitaciones, posibles lluvias con descenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Escucha como siempre Radio Vez 100.7, actividad deportiva, de lunes a viernes de 18 a 19 horas, toda la información del mundo del deporte local, nacional e internacional. Gracias. 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 Gracias.